Cara y Bamba, tierra de milenarias andenerías, esfuerzo del hombre andino que con sus manos vence a la naturaleza. Sus orígenes se remontan a culturas pre-incas. Su nombre deriva del vocablo quechua, Calla y Pampa, que significa sitio o lugar árido y hoy es conocido por el nombre de Cara y Bamba. Ubicada a 3.310 metros de altitud, al pie del imponente Apumareca, pueblo alegre que danza y canta el compás de las melodías andinas, toriles y huacataquis, engalanando sus fiestas patronales. Música Así, con alegría, Rina, Berta, Covita. Música Amigo y Cunan, hermano y Cunan Música Música